Porque yo creo en ti, 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 vamos, vamos Perú, eso es lo que busca, vamos, vamos Perú. Vamos, vamos Perú, yo creo en ti, yo creo en ti, vamos, vamos Perú, yo creo en ti, vamos, vamos Perú, yo creo en ti. Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho, de seguro ya es un hecho que la llevas con amor, con amor a tu país, que es el que te vio nacer. Jugarás hasta la muerte para no dejarte vencer, porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú, porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú, porque yo creo en ti. Jugarás hasta la muerte para no dejarte vencer, porque yo creo en ti, vamos, Perú, 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 yo creo en ti, vamos,